No sé bien que esta canción te volteará en el corazón Me la pude escogerme mientras no es verdad Y seguiremos caminando por el túnel hacia ningún lugar Solo vemos oscuridad Si sos algún día llena la claridad Todas las calles de esta ciudad Pensamientos difíciles en un mundo extraño Todo lleno de gloria, vida que carajo es la fortuna Lo mismo que te da algo siempre de vacilar Lo mismo que te da algo siempre de vacilar Ahí, yo quepa, yo quepa Un aplauso de Dios Deja ya de caminar hacia esa oscuridad Por allí no hay otra salida Y recuerdo que al pasar Yo te quise ayudar Tú dijiste que estabas de vuelta ¡De vuelta! Contríele a la cara Tu vecina Ahora habrá que pensar Sabemos que podemos ser algo más Y con muchos esfuerzos y unos cuantos colores Aún son las razones para volver a empezar ¡Vámonos a la cara! Yo me pongo en el agua azul, no hay ayer, no te pongo y me digo al espejo Soy muy feo, soy una calamidad, no es amigo así mirar Y ahora, y ahora, todos son feos Yo me pongo en el agua azul, no hay ayer, no te pongo y me digo al espejo Soy muy feo, soy una calamidad, no es amigo así mirar Y ahora, y ahora, todos son feos Vamos ¡Vamos! Yo me pongo en el agua azul, no hay ayer, no te pongo y me digo al espejo Soy muy feo, soy muy feo, soy una calamidad, no es amigo así mirar Y ahora, y ahora, todos son feos ¡Ya me pongo en el agua azul! ¡Gracias! ¡Una de magoteo! ¡Fíjalo, chavales, no tiene nada! No va pa' más, no. Esta también va pa' las religiones o el Camino, Santiago. Muy bien, vamos a dedicar a esta también, la siguiente. Esta va para vosotros que habéis tenido paciencia de aguantar un concierto nuestro. Esta es la última ya, ¿eh? Maníacos, 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 maníacos. Esto es una gotita, una tonta, superstición. Millones de personas tras un engaño. Millones de personas tras una mentira. Maníacos de la religión. Fácila del poder de la opresión. Maníacos, 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 maníacos. La especulación vestida de negro. Manías de la religión. Fantasmas capitalistas que ocultan sucios poder. Se dice a un loco más astuto, más astuto, más astuto que vosotros. Haciendo de la guerra un preceso. Para el que no vais a morir, 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 morir. Dios que no es tan côtiada. Mariótos, maníacos, maníacos. Magnífico, maníacos, maníacos, maníacos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y se va pasando el tiempo y te estás haciendo viejo Cuando te quieras tan soltar ya solo serás pellejo Seas un poeta más, simplemente ordenado No tendrás derecho a nada porque nada has comentado No tendrás derecho a nada porque nada has comentado No tendrás derecho a nada porque nada has comentado No tendrás derecho a nada porque nada has comentado Bueno ahora sí vamos con la última, gracias a todos y todo eso Y dedicamos también a Grupo Paralelo Un aplauso para ellos ahí A los de la gotica que no hablan de beber Aunque creo que hay dos patrullas de la China ahí No tendrás derecho a nada porque nada has comentado No tendrás derecho a nada porque nada has comentado No tendrás derecho a nada porque nada has comentado No tendrás derecho a nada porque nada has comentado No tendrás derecho a nada porque nada has comentado No tendrás derecho a nada porque nada has comentado Pero no tendrás derecho a nada porque nada has comentado Somos los ojos de la miseria, somos los restos de la humanidad Somos la herida que nunca cura, somos la razón, somos la locura Somos como somos, no nos puedes cambiar, somos como somos, ajo les voy a aguantar Somos como somos, no nos puedes cambiar, somos como somos, ajo les voy a aguantar Somos todos delincuentes, somos jóvenes, rebeldes, somos todos sospechosos, anarquistas, peligrosos Somos, somos como somos, no nos puedes cambiar, somos como somos, ajo les voy a aguantar Somos como somos, no nos puedes cambiar, somos como somos, ajo les voy a aguantar Somos, somos, no nos puedes cambiar, somos como somos, ajo les voy a aguantar Somos, 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 no nos puedes cambiar, somos como somos, ajo les voy a aguantar Amo alulón Había más gente que viene a un poco más de lo que nosotros, estamos en Madrid, ¿o qué? Grande mentira. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo de la beca, ha sido un gusto placer de mierda.